He vuelto Aquí está, sí, mira, aquí están los dos directos Listo Aquí está ¿Qué es lo que? Listo Aquí está ¿Qué es lo que? Nah, bueno, el aguja que da, vamos a ver qué es lo que. Aquí está Nah, bueno, el aguja. Nah, bueno, el aguja que da, vamos a ver qué es lo que. Aquí está Eh, güey, güey. Eh, güey, güey. Yo voy a dar like O suscribir Dale Yo voy a dar like O suscribir Loco ya es de aquí Dale Dale listo Como si iba la guía o no O si iba la guía o no Tsk O un 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 Me va 64 de ping 54 Me va bien 64 Pa ve Habla Habla 64 Pa ve No Falta del grupo O ponte pa echarle el juego Coño negro Cae en esta casa Cae todo el lado mio Puta Si Si Ajá Uy que coma que divina Uy no es caro 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 A ver Ajuste de transmisión Ver comentarios Ajuste avanzado Ajuste de audio Compartido O compartir Audio del grupo Incluir Incluir Micrófono Videoclips Comentarios No se Marico Bueno Usted ha compartido Tengo todo bien Incluye El audio Del micrófono Del auricular Compartir Audio del grupo Bien Los videoclips De transmisión Incluirán Todos lados De los Bárbaros De grupos De compartir Sus voces Esto no Los gusta Incluirán Habla Ve Diablo Loco Me salió El directo Habla Ve Diablo Loco Me salió El directo Loco Se está haciendo Un bucle Infinito Loco Se te hizo Un bucle Viste Todavía Sigue Haciendo Hace rato Ya Con Directo Para ver Salta El del chat De juego Rapidito Salta El chat De juego Rapidito Ya Con Directo Si Para ver Salta El del chat De juego Rapidito Listo Ola V Ya Con Directo Si Para ver Es Parece Estoy Solando Con Yo Mismo Listo Ola V Viste Pero Si Loco Pero Deparan Que Vaya Calla Tu Dima En tu Telefono Lo que estoy Viendo Si se Escucha Bien o No Pero Si yo Sigo Con Mi Telefono Aquí Voy a quedar Yo Loco Porque Me Escucho El del Cuatro Play Cuatro Vezes Yo Mismo Negro Veinticuatro Horas Arregla Mañana Toma Negro No es Caro Tienes Tienes Dos Detectadores Marit Tu Y Yo Ahora Debería Tiene Uno Oye Dique Yosho 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 Se metió Ah Oye Dique Yosho Se metió Ahora Dique Yosho Dique Yosho Ah No No Vamos Para la mierda Si Vamos Para acá Para quitar La mierda No se Acá Vamos Para la mierda Vamos Vamos No hay Todo Se ve bien Oye Si 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 Y yo no lo puse En calidad alta Por los Sub Todo por los Sub Lo que falta Es que le subas Un poquito La calidad A ella Si El play Te da Máxima calidad Buena Es porque La corre Si Hay que ser consciencia De que tienen Más de 20 horas Para que la Vives Ástima Ey Eh Kimbo Tiquim A ver No lo puso Si llega A trámitos Y vive Que el Plate Se prende En Carmel Ah, loco. De pan, marico. Estamos diciendo eso en directo. ¿Quién nos va a ver? De otra forma que sí. Pobre Play. 24 horas. Bueno, hoy tuvo el día libre. No lo hemos usado. Llega ahorita y le ponemos acá. hay una tantica azul quieres la pon azul? tomo si toma cuando estes jugando si te pones a 3000 y yo te llevo en vivo cuando yo no estoy jugando nada bueno mira el mt con los bluetooth suscríbete al canal para que te llena y activa y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque ya sabeis chicos ah re que no regresivo el man como dice el demonito un solo cofre donde vamos no se va a piste si arregla y arriba el mecho como? y arriba el mecho y arriba el mecho dale pues vamos 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 estoy yendo abajo 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 se fue se fue que cagao vamos a seguirlo que pasa ya? pero no me tape muñema si lo va a perseguir tu sol y dejame un buen loot eh? donde esta? no se suba si sube 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 vamos a loot yo estoy muy allá donde esta Maris sube sube aquí hay un mas loot se dejo un buen loot la que eh uuuh a ver si le vamos a vacunas ay lobo casi que viene la trampa aquí hay un fusil de casa loco con esa mierda un fusil de caza si lo quieres no mas digo necesito balas mediana era una detective verde a que mierda yo no se que mierda me la van a pegar estoy viendo rarito a que mierda a aquello mira sumo por la puerta sigue 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 uff yo hubiera disparado es que no tengo estan llegando estan llegando bueno no joda pobrecito necesito las medianas mierda loco esa mierda esta haciendo masia bulla vale medianas tiene uff no uff de donde pero si no tienen angulos ahi uff asi lo vimos ahi podríamos 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 me llevo el ante granada si te puedo hacer granada tu tienes granada no vamos 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 no hay que estar la pulada no tengo fogata la pongo no vale vamos vamos ah pero hay que romper uff uff no se como no le pegue de pana ya que esta campeando y quiero pegarle el tiro ahora sigamos tu le disparas yo le voy y despues te lanzo si quieres dale le disparame le voy hey no voy contigo porque creo que esta bajando ah estan metidos ahi mira mira esto ahi se baja 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 negro no te quedes ahi loco que tienes gente en el jardin a tu izquierda subio cuidado atras atras tenemos gente tambien eh si pero arriba tenemos que te tocado mierda esta aqui muerto muerto esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui ah donde estoy yo oh shit esta aqui donde estoy yo eh bueno eh rápido eh nos vamos o que porque hay gente en el edificio grande la mecha en el gatillo no 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 demas era una agone que hiciste el juguado en el edificio de ladrillos grande hay gente eh tienen tienen what no debes de que te vende el el string ah bueno que hacemos no nos vamos a durar así eh si si tiramos una perconia porque se va a durar este tipo no lo sepillamos eh entonces en el edificio de ladrillos hubo mecha entonces vamos a subir para la cama elástica tienes cohetes eh confirmo no sigo sintiendo me paso un cubo por los contagios y dije mira uno no se vio jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo esperaría que venieran los... Ey, no, 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 no... No brinques todavía Yo esperaría que venieran los de... A ver si viene, si sale gente Pues me entiendes No espero que salga gente ahorita Papá Primera victoria En directo se olería Eh A ver que tal la zona de atrás Disparo No escucho nada Uh, mecha ¿Dónde? Por... 113, sí, sí, en 110 Podríamos ir A esta colina que está aquí Y plantearnos aquí Porque tengo 561, 50 y 26 de materiales Podemos ir a la colina que te marqué si quieres Y plantearnos ahí ¿Te parece? Decide porque viene a la zona Vamos, 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 vamos ¿Para dónde, pa dónde? Vamos pa... Para allá, para la mecha, para la mecha Para la mecha, dale pe Si ¿Ves esta construcción atrás de la rueda aquí? Si Ahí hay uno ¿Qué hablo? Hay que tirarle la mierde ¿Qué hablo? 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 Al frente marico, están al frente Si Si se asoma le meto ni p... Uh, le di, creo que le di Tiene sniper, eh Aquí abajo Bajo ¿Tienes cohete? No Sí, sí, toma, toma, 12 Oh, shit, verdad Nah, desde el fondo de allá Que campero, mira, agarraste un pato Run Oh, shit Loco, que fastidiosa esa gente Muerto, una, muerto, una Luceamos Sí, 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 sigue Toma la serie, tío Eh, cohete, 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 toma Bueno, yo también necesito, pe Gimenta Eh, voy a dejar esta mierda Ah, que se fue en la primera partida Ey, eh, cohete, por fin Ey, Scar, loco Uh, voy a dejar el francotirador ¿Tú llevas francotirador? Sí Sí, entonces yo llevo esta Cohete, es que Los vamos a tener que utilizar cohete, ¿me entiendes? Entonces Yo llevo 4, 5, que tú me lleves Ah, me lleve esto, pa' nada Porque Entonces nada más nos caerían Bueno, aquí gente que son los que nos empezaron a disparar primero con los rocket launch Ellos se movieron porque vi un poco de loot Quedan 3 personas Vamos, vamos a hacer click Ya va, ya va, ya vamos, go, no estoy ahí Vente, vente, pero no, yo tampoco me gusta Ya, estoy recargando Creo que vas a agarrar un loot, bro Sí, míralo, ahí están, ahí están, ahí están, atrás, atrás del muro No, no, no Atrás del muro, atrás del muro ¿Ves qué? Sí, sí, atrás de ese muro Bueno Buena, vamos Primera victoria y en vivo Primera victoria, los dos vivos Primera victoria en vivo ¿Y a qué hora? Y a las 5 de la mañana ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? Y un drop de paso Ey, 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 no te sacas todavía Que falta algo, ya va Ya, aguanta el bollo Rápido, ¿por qué no me carga? Eh, ¿cuál pongo? Oh What are you talking about? What do you mean? What do you actually mean, brother? This ain't no Oh, hell no Oh 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 Quiero ver el esnipazo que le metí al tipo, monico Velo Velo esnipazo Fue masivo de pic En el minuto 3.19 Menos 3.19 3.19 No, mamá Menos 3.19 Le quite 75 Ay, con este hijo de mierda Tienes que verlo Busca menos 3.19 No mentira, menos Es que no sé Muerto de una, muerto de una Marico Así, si provoco jugar Fortnite, coño Marico, yo le disparé y vos se le voy a dar el coquito azul del skill del plus Y no sé No sé el escopeta, o sea, las kills fueron con AR Bueno, uno fue con AR y otro fue con AR Tampoco fue que me hicieron muy gozo Lo fundé, tomo por debajo de la bicha Sí, loco Vamos, coño No No Dos personas tuyas Puta, no Dos equipos fueron sumas Es el 3 equipos fue Tres a mi me parece uno Ahora sí, 3 equipos fue Ah, pero lo bueno es que cuando termina de hacer el envío se queda guardado Sí O sea, sí No, ni tanto O sea, vimos a alguien Vamos a por ellos Vamos a por ellos Y ya, si llegamos a ganar esto La clave es hacer directo en todas las partidas Otra vez aquí ¿Qué somos? A probar suerte Para probar suerte Para probar suerte Para probar suerte Para probar suerte Pucha, no ¿Pero dónde caemos? Vamos a caer en L En L y a dominadas Que haya quien caiga Uh, aquí estoy viendo algo azul Caen al azul Caen aquí, aquí, aquí Agarra eso azul Bueno Yo caigo abajo Uh, cayó alguien en el cofre Pipo conmigo, pipo conmigo Muerto Me viene Me coteo 5 de vida, literal Mate a uno, pe Lo deja abajo, pe Muerto Está muerto Pero no importa Pero están viniendo Pero yo nada más tengo 10 de vida You kidding Tú haces por ahí tirado Ya está bajando Vamos, vamos, vamos Está arriba, está arriba Está arriba, what the fuck Sí, sí, está aquí Creo que me mata Pico Para Y es ella el que estaba muerto Exacto Ah, eh, quiero morir Me loco Se mueve, se mueve Ya se murió el que había rematado yo El que había tumbado yo Please, vendas, thank you Agarra esa R Yo tengo Agarra esa R Oh shit, ¿dónde? No tengo balas De ahí ¿De qué? De nada ¿Qué necesito? ¿Balas de qué? Toma 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 un malo voy a mi sigma poño que grande que lo que materiales marica pobrecito pobrecito están mechando ajá ay loco están mirando voy a meter esta mierda aquí por si me llega a venir alguien loco osea el truco es streamea loco me estoy jugando super bien es gente donde? osea en la edificio donde estábamos borrado si un chapegué dio la vuelta por el otro lado creo loco 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 estoy jugando paso aquí eh oh ya no se estoy jugando paso adios parro esta construyendo esta llegando por la espalda si y esta llegando este tambien no 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 ah youtube youtube no youtube no 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 negro alguien me comento loco alguien me comento ve los comentarios no 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 un saludo para juan salaverria que que me dice que lo salude que da morir jajajajajaja oh Oh, estoy ahí. Estoy tú, papi. ¡Papá! ¡Papá! Cuatro, cinco comentarios es más Mierda, pero ustedes no fui yo Juega muy bien Cómo se ríe Darick Por favor que caiga gente aquí Para reventar a Nalga Como Daniel Juega, si el revienta a Nalga Como es que le dijo a la mamá Daniel Oguerí Oguerí Ay loco Y como se quieren tanto Se aman Se aman, se aprecian, se adoran Es clave Daniel, es clave loco Ay loco Ya no me ríe tanto Como yo loco Escudo de 50 para... Cuatro escudo de 50 Una huevona Acupe de fuego Y mini, una huevona Hasta acá se pone un merdero Loco, el mando me huele horrible Pero aún así me gusta leerlo Típica de string Típica de string Tienes alguien Que no cayó a nadie Que no cayó a nadie Aquí te lo dejo después, por favor A ver, a ver, a ver Esto es su fusil, vamos Gente Y el tifo, ¿dónde están los escudos? Una casa bella Primera Y el tifo, ¿dónde están los escudos? ¿Dónde están los escudos? Vale Si encuentro un su fusil me avisa ¿Cómo? Si encuentro un su fusil me avisa Ahí entra el del comercio Mala la zona, malo te avienta Yo, pero... Yo creo que los últimos dos De la final Estaban sin protocer Si No le daba el cohet Yo, el botiquín Tengo la pala ¿Quiere llevar? No le daba si, ¿sabes? me dañe he 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 Hey, hey, hueso de aquí al lado, ¿eh? Trata de ver si donde se fueron Bueno, si se fueron lejos ¿Aremos una casa? Estoy adentro, de una casa Ok Están aquí, no me jodas Lo escuché El comedor se va a traer, el comedor se va a la casa rota, ¿sabes? Miren, uno por allá al lado tuyo también, uno al lado tuyo Abajo, en el suelo, va subiendo Se está rupeando, suelo, suelo, suelo No loco Me confundí muchísimo loco Ahhhh Suerte, man Loco caísimo, maripolo El otro Y lo otro Vale Para ir a esa ciudad Para que usar portales para hacerle Te vieron No, 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 no Me fastigue Perdón Y lo peor es que no eran buenos, así que se digan No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¿Vladen por esta vez? ¡Vadale, no! Señal, no! ¿Vadale a jugar un mes? ¿Vadale regla? Aquí. ¿Vadale a jugar un mes? ¡ Espaz, espaz, espaz! No da flow que invento ahora, eh, no lo sé LOL Pero piso no, o sea Ay, loco, vi como te la chamullaron Caigo contigo Para matarlo, juro Ah, justamente cayó conmigo, what the fuck Ay, loco, estoy rodeado Mal, man, pero gente por todos lados Vení yo que te mato Que fue Que se vaya Vamos a subir con un par de cojones Ah La tapé Bueno, están rompiendo por arriba, creo What, marica, un toque Uff Fíjate, no te lo vamos, güey Mueve, 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 mueve Mueve, 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 pa'ca Está aquí, eh No Da, mano Toma, huevo, te quité 37 en la cabeza, amor Tío, qué madre Cada fucking bedoro Piso, 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 piso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te confundiste de viewweb? Eso no es confundirse, eso es saber que tienes Piso, 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 piso Piso, 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 p Fortnite de Sela y malas pinas Recomendaciones, papá ¿Tú estás atrás? Eh, no Vamos acá aquí Hoy somos vikingos Aún no dejo doler el mando, maldita sea Pero vean asqueroso, sí Osea Un 70% no Y un 90% sí Pues osea Sí, osea asqueroso, asqueroso No, pero no, osea huele feo No huele lindo, huele fresa Pero no sé por qué me incito a leerlo Cada vez más y más y más Esto es un secreto, me estoy revelando a mis suscriptores Que no puedo revelar Nada más a mis subs Que gente no cae So ¿Para qué nos viste? Mi casita, aquí siempre hay una trampa Una escopetilla Este nivel de Willy con La broma esa de las armas No Que significa ciertos bichos que antes Y bastantes materiales Ajá ¿Viste el clip de que se montó ahí? Sí Marisa, ese fue lo que Por eso es lo que ya dije Uh, mira lo que tengo y legendario Mira lo que tengo y legendario Mira lo que tengo y legendario A ver Uh, está más en zona A ver Dominicante te quería llevar Es que nos dio la victoria ¡Ja! Claro que yes Claro que yes, Dominic 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 Pero pasamos a Assassin el canal Para que se copie también Para que se copie y se ponga Elijo ese tiempo No, loco estamos diciendo eso en directo Que... Que... Que tiene, pues No... Que si lo ve Ya lo ve Va a saber que... Que dijo que se lo copia Bueno, esto tiene copyright Le metemos un copyright ¡PUMBA! borrilla te para el karratres adiós canal con 70.000 suscriptores por ahí va un escuadre sin cuenta, tu te lo echaste, eh? ay, me pica el hombro, hubo un negro, un escar aquí, wtf, te lo he dejado? alabazos? para que... si, si si te lo doy ah, shit brother, mierda, cae aquí lo bueno es que cuando utilices esto, que puedes caer super pegado al suelo voy a usarlo otra vez, mierda una lanzadera para mí, para mí esto cae más pegado que la lanzadera no, creo que es la misma, no se no, creo que es la misma, no se donde está el escar? no se fija tu estás jugo oh, shit brother, oh, oh shit brother, oh shit brother, oh shit brother, oh, oh shit brother ven para que vees esto, ven para que vees esto, ven para que vees esto ¿Me pusieron a mi lado, Felipe? No ¿Ah? No ¿De dónde? No, no, no fui de pana ¿De pana? Dale, ve el stream Dale, ve el stream ¿En serio? ¿De dónde? Hablo claro No, no, no No, no No, no ¿De dónde? ¿De acá en serio? ¿De dónde vamos? ¿De acá en serio? Y no hay grietas, ¿no? ¿A cómo? Hay grietas Sí, aquí hay una y hay otra Y este es lo que es oro Rompe las banderas, negro, eso es bastante piedra La dice de piedra Aquí hay otra grieta Vamos Vamos en distintas, para que cuando llegue alguien Confiado, ey Aquí cayó alguien, igual podemos ir aquí Aunque creo que ese ya ha pirado No vale Pondeamos, yo estoy en la otra punta En la otra Acá está arriba Vamos para acá está arriba Dale, pa Aquí hay uno Aquí hay otro A la cuenta de tres Uno Dos Tres Yo no hay, yo Loco, si cae yo aquí Si, 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 si está looteado No vale Si, 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 si está looteado ¿Cómo está? Porque hay como 4 casas con los techos abiertos Y escaleras desconstruidas Mira Allá hay una Allá hay otra Y ahí hay otra O sigue gente aquí O ya se fueron Vamos al borde de la mierda de corazón Ahí te vamos Vamos a poner donde está el cabezón Piso, piso, piso Cero, cero Vamos cero, cero, en serio Oh, where is it? Ehm, creo que tenemos que tomar la grieta Correctamente bien Porque la hicimos mal en tomarla hacia acá Porque mira donde está la zona Y si no hay grieta aquí nos jodimos Nah, que no va de obvio Uff 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 Y por aquí no responde el carrito Ah no, pero tan lejos Yo te lanzo como un bazooka 3.000 km nada más ¿Tienes cohete? Si ¿Quieres usar tu lanzo de granada y lanzo cohete? Que lanzo a utilizar o tome No, no Ahora las lapas No 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 Un poco, pero ahí hay que Queda con más grieta Mira ahí vienen Dos, ¿lo viste? ¿Lo viste? No Allá están Sí, sí, sí Por aquí hay una grieta Por aquí sí Sí, ahí está Se me gusta Los tipos deben haber caído por aquí Me echando No he visto a nadie ¿Estamos en la mecha o qué? Sí, que somos Cuando tú caigas yo caigo Diablo, por la derecha, cuidado Corre que lo rompieron ¿Murió? No Loco, por atrás ¡Qué fastidio, marico! ¡Qué fastidio, loco! Y por el quinto No fue por atrás Que me vinieron corriendo No No Desde la plaza ¡Fastidio, loco! ¡Pete, tu puta madre, pete! La madre que te parió, maldito pete Ojalá que te mueras Miren, está campeando Miren, miren dónde está campeando El maldito pete El maldito pete ¿Qué campero, loco? ¿Viste dónde estaba? En la montaña No, mentira No estaba en la montaña Pero estaba campeando Y me pegó No, yo No me pegó No, me mató por la espalda Corriendo Y me vino a matar No Desde atrás Desde quinto, coño No La que ya me iré a despertar Pasó mañana Me too No 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 ¿Tú te acuerdas un enano Que fue por un caso cerrado? No No Un episodio de cosas cerradas Donde Y que adoptan un hijo Y es un enano ¿Tú fumas que yo quiero fumar contigo también? ¿Tú? ¿Tú? Cantante ¿Tú? ¿Ve el video? ¿No? ¿Qué así? ¿Dónde pasa? Le cantan horrible los dos ¡Ay! cantan horrible el y el compañero cantan horrible así como canton son nada huevo nada nada huevo nada de tryhard no sé allá en el edificio 9 me está rematando no no encontró llenme maldito juego cayó no pela maldito león ven david ojalá que te mueras tú y tu familia ojalá que te violen a ti a tu mamá tu hermana tu prima tu abuelita muerta bueno que la encendieran y la vuelvan a matar maldito hijo de tu puta madre cabrón maldito hacker ya va pero sí